El andamiaje que vas a tener establecido para una compañía pequeña que está empezando, que si va a cumplir con las formalidades básicas, nunca va a ser el mismo de una compañía multinacional, sea como mencionaste, Bank of America, Disney, cualquiera de todas estas compañías, va a tener un andamiaje mucho más grande y mucho más costoso también. Explícanos, ¿qué es lo que se realiza en una junta directiva o pues también conocido como el Board of Directors? Correcto. Y ahí menciono lo que hablamos antes. La corporación tenemos que verla como tres fuentes de poder. El poder máximo son los accionistas de la entidad, que son los que estuvimos hablando, que son los dueños de la compañía. Después está lo que es la junta de directores o el Board of Directors de la entidad, que toma decisiones a cierto nivel más alto, necesariamente el día a día, pero toma decisiones importantes que han sido delegadas de parte de los accionistas a ellos. Y después están lo que son los oficiales de la compañía, que son, por ejemplo, la gente que trabaja en el día a día de la compañía, sea el presidente, el vicepresidente de ventas, etcétera. Son oficiales de la compañía los cuales trabajan el día a día. La junta directiva, que tiende a reunirse dependiendo la madurez o la compañía, se reúnen con cierta frecuencia, ya sea una reunión mensual o cada trimestre, para evaluar decisiones importantes. ¿Qué decisiones son estas? Decisiones, por ejemplo, que involucren el crecimiento de la compañía, por ejemplo, adquisiciones, el contratar oficiales importantes, el presidente o gente que esté a unos niveles más altos en el nivel de ejecutivos de la compañía. Ellos también pueden tomar decisiones de, tienen que tomar decisiones de préstamos y diferentes cosas que son, no son, son más allá del día a día, pero no llegan al nivel de requerir un voto de los miembros, que ya son cosas más específicas. Por ley, muchas cosas, la junta directiva tiene que recomendarlas y aprobarlas para llevarla a un voto de los miembros. En este caso lo hablamos de adquisiciones y fusiones. Muchas veces cuando hablamos de ciertas transacciones de M&A, Mergers and Acquisitions, es requerido de que la junta directores lo recomiende y lo apruebe y entonces recomiende a los directores, a los accionistas para votar. La junta directores también tiene unas responsabilidades fiduciarias que son muy importantes a la compañía y tiene un lo que se llama un deber de lealtad y un deber de diligencia. O sea, que tienen que actuar como personas razonables a beneficio de la compañía y esto es bien importante porque, por ejemplo, decisiones que afecten a la compañía como tal negativamente podrían crear conflictos en estos, en estos deberes. Lo que se llama duty of loyalty, los deberes fiduciarios o fiduciary duties, que es importante tenerlos bien presentes cuando la persona, cuando el director está actuando en carácter, en su carácter de director por la compañía. Claro, siempre entendiendo de que hay ciertas protecciones, y a veces lo voy a decir de forma bien general, que protegen las decisiones de esta junta directores. Claro, lo que no se pide es que este director básicamente tenga que hacer todo lo que tenga que hacer, toda la investigación y las cosas, pero tiene que hacer, tiene que basarse en un juicio de negocios razonable. Lo que una persona razonable en una posición similar haría. O sea, que no pueden hacerse de los ojos, no pueden taparse los ojos y los oídos y hacerse los ciegos en situaciones, pero muchas veces también tienen que hacer unas investigaciones básicas. Y eso va a depender también de la capacidad o experiencia del director específico. Por eso es que, por ejemplo, que muchas de estas juntas, por ejemplo, cuando van a tomar este tipo de decisiones, compras, ventas, usan consultores para hacer recomendaciones, para entonces tener una base adicional de solamente su conocimiento, de poder hacerlo. Claro, y tenemos que entender de que no toda la no toda corporación que esté empezando va a tomar la misma va a usar la misma estructura y nivel de 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 obligaciones que necesariamente la junta directiva de Bank of America, que está trabajando y manejando miles de millones de dólares. O sea, que es importante señalar que todo se atempera al tipo de negocio que se está haciendo y a la magnitud del mismo, pero siempre entendiendo estos deberes básicos, el deber de de tomar decisiones juiciosas, de actuar en el en el beneficio de la compañía y tomar las decisiones según se 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 desprenda o se deleguen de los de los accionistas. Y a la misma vez delegar otras otros deberes en los oficiales de la compañía. Perfecto, Rogelio. Eso me pareció súper importante lo que comentaste respecto a que claramente esta estructura corporativa va a depender muchísimo de la empresa en que se esté, ¿no? Es decir, una multinacional que sí necesita los accionistas, board of directors, managers, o sea, una estructura realmente compleja y hay empresas que realmente no lo necesitan, ¿no es así? Sí, correcto. Y lo que quieres, por ejemplo, vamos a hablarte, por ejemplo, de una estructura de una institución financiera, como mencioné. Vas a tener una junta de directores, vas a tener comités, diferentes comités, comités de auditoría, comités de evaluación, vas a tener todas estas cosas dentro de la junta. Vas a tener entonces una estructura de oficiales reportándose a la junta, proveyendo información que no lo vas a saber necesariamente en una operación de una compañía pequeña que esté empezando, donde sí tienes que tener las reuniones de la junta, sí tienes que tener tus formalidades de reunión de accionistas, pero no vas a tener este andamiaje gigantesco y tan costoso que tienes que tener en una entidad. Claro, entendiendo de que si las entidades van creciendo, ese andamiaje y esas obligaciones van como parte de ese proceso para proteger a la misma junta de directores en sus decisiones y las recomendaciones que se le hagan a los accionistas en este caso. Pero tienes mucha razón de que el andamiaje que vas a tener establecido para una compañía pequeña que está empezando, que sí va a cumplir con las formalidades básicas, nunca va a ser el mismo de una compañía multinacional, sea como mencionaste, Bank of America, Disney, todas estas compañías, va a tener un andamiaje mucho más grande y mucho más costoso. También entendiendo que la compañía pequeña tiende a ser privada, aunque siempre las acciones siempre van a ser valores bajo la ley de valores de los Estados Unidos, pero no reportan a la Comisión de Valores de los Estados Unidos y no tienen esas otras obligaciones adicionales que requieren muchas veces esta andamiaje adicional. Gracias.